La emigración favorito de la bolita del mundo, el teléfono si desea conversar con nosotros, 809-682-9850. Entonces, ahora en este momento, queridos amigos, les vamos a seguir ayudando porque este es un... El programa de hoy es más educativo que otra cosa, es para que ustedes aprendan a hacer todo perfecto y puedan emigrar ahora especialmente que definitivamente ya se van, ya sí se van definitivamente. A la doctora Rosario, que me acompaña en el día de hoy, ya va a ser parte de este staff. Curiosamente tiene, es una de las personas de más bajo perfil que ustedes se puedan imaginar, ya que tiene los 23 años trabajando conmigo aquí en la capital y ella trabajando tras bastidores. Es la parte operativa de nuestra oficina por todos estos años y nosotros somos responsables de haber enviado a Estados Unidos más de 5.000 familias con residencia, lo cual nos enorgullece mucho y finalmente pues logré convencerla de que viniera a apoyarnos. Angeli, por cierto, no está aquí en el día de hoy porque está en Las Vegas, Nevada, en una de sus convenciones. Estará la próxima semana, si Dios quiere. Entonces, Débora Rosario, mi colega, les va a explicar a ustedes, porque ella es quien trabaja eso el día a día, cuáles son los errores más comunes que ustedes cometen. Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, los errores más comunes que se cometen en este formulario, pero primero explicarle a modo informativo para todos nuestros oyentes que este formulario de S-260 es el formulario de datos biográficos, es el formulario que va a llenar toda persona que va a emigrar a los Estados Unidos con una residencia. Entonces, en este formulario hay una serie de preguntas que se hacen, como por ejemplo, los datos de su pasaporte, su nombre, apellido, dirección, la dirección para donde usted va en los Estados Unidos, pero también este formulario tiene varios bloques de preguntas de seguridad. Estas preguntas son acerca de si la persona ha sido pedida anteriormente, que son de las más importantes, si ha solicitado alguna vez una visa de cualquier tipo, si se la han negado, si se la ha perdido, le han robado su pasaporte. También le pregunta si usted ha estado involucrado en algún tipo de delito o sus familiares, su esposo, sus hijos. Bueno, pues todas estas preguntas son, como decimos, muy tricky, porque las personas, o sea, a veces caen en errores, como dice el doctor, de llenar estas preguntas que no, cuando algunas veces es que sí, porque tiene miedo, a veces han sucedido cosas, a veces han tenido algún problema de la justicia, hace 20 años, 30 años, y ellos piensan que no les va a salir cuando vayan a la entrevista consular, pero el formulario se lo pregunta. Entonces, mentirle al formulario es mentirle al oficial consular. Cuando usted se presenta ante el oficial consular, si usted tiene este formulario correctamente lleno, no va a tener ningún inconveniente. Sin embargo, si ha tenido cualquier situación de la que ya mencionamos, debe decirlo en el formulario. Pero vamos a comenzar por el principio. Este formulario pregunta todos los datos, cómo están en su pasaporte, su nombre, apellido, el número de pasaporte, la fecha de emisión, la fecha de expiración, siempre es bueno que usted se asegure que estos datos biográficos de su nombre, apellido, y todos estos que mencionamos estén correctos, tal y como están en su pasaporte, porque por esto le pueden devolver de su entrevista consular para que los corrija. También, como les decía, sobre si usted alguna vez le ha negado la visa, ¿verdad, doctor? Si le han negado la solicitud de residencia. Hay personas que han sido pedidas anteriormente en otra petición familiar y le ha sido negada en una entrevista consular, y pues las personas se olvidan de eso y ponen que no. Muchas veces lo que sucede, les explico, si sus parientes están manejando su proceso de preaviso en los Estados Unidos, pues es bueno que cuando vayan a llenar el formulario DS-260, al beneficiario se le informe cuáles son todas estas informaciones que el formulario solicita, especialmente las preguntas de seguridad, porque a veces usted cree que usted conoce todo acerca de su pariente, pero a veces hay cosas que usted no sabe, y pues le ponen por default, ya automáticamente, que no. Entonces siempre es bueno que el beneficiario sea informado y que estos errores traten de reducirse al mínimo o que no se cometan. Tú sabes que una de las razones por las cuales el cónsul, el día de la entrevista, le pregunta a la persona, ¿alguna vez usted ha cometido algún delito? Y la persona como que le sorprende. Se debe a que la persona que llenó el formulario fue probablemente en Estados Unidos y le pone automáticamente a todas las preguntas de seguridad que no. Y esa persona ni siquiera tuvo la oportunidad de que le preguntaran, porque se supone que es una persona de buen carácter moral y nunca ha cometido ninguna falta. Entonces le pusieron que no, pero el cónsul sabe que eso sucede mucho porque no es el que está en la entrevista, no es quien llenó el formulario y le da la oportunidad a la persona. Entonces los que han cometido delitos de hace 20 años, 30 años, siempre lo olvidan, porque en su disco duro, en su cerebro, se programan de que eso pasó hace 20 años y yo lo borré de mi vida hasta el punto que no quiero saber más de eso. Y que como si no hubiera pasado nunca. Y entonces en la entrevista contestan que no. Yo, yo no he cometido ningún. ¿Usted alguna vez ha cometido algún delito? ¿Ha sido arrestado? Yo, yo no. Y entonces ahí vienen los errores que tienen consecuencias. E incluso hay personas que han borrado sus fichas y entienden que por esto, pues el consulado no va a saber que hace esos 20 o 30 años se cometió un delito, pero ellos sí tienen forma de saberlo. También si usted padece alguna enfermedad mental, es importante que conteste correctamente esta pregunta que está dentro de las preguntas de seguridad de su formulario y es bueno que usted lo sepa. Si usted ha utilizado algún tipo de sustancia controlada, utiliza, le puede salir cuando usted se haga su prueba en consultorios de visa. Recuerde que a usted le van a hacer los análisis, le van a hacer todos esos estudios de sangre, de orina y ahí pues va a salir si usted ha utilizado dentro de cierto tiempo algún tipo de estas sustancias controladas. Si usted pone que no y el médico en consultorios de visa le hace este examen porque se lo van a hacer, pues cuando llegue el resultado doctor al consulado de estos análisis y la persona esté en su entrevista consular, pues a lo mejor también diga que no, pensando que el resultado le salió negativo. Entonces es muy importante que lo diga porque estas personas que han utilizado algún tipo de sustancia controlada cuando se hacen el examen médico que les sale y es enviado este examen al consulado, el consulado lo pone en lo que el doctor mencionó antes, en un proceso administrativo. Si la sustancia que usted usó es una sustancia la cual se puede limpiar de su cuerpo en el periodo de un año, que es lo que el consulado da de tiempo, pues en un año a usted de nuevo le va a llegar lo que nosotros le llamamos un colín, es decir, una carta consular autorizándole a usted nuevamente hacerse el examen médico para que pueda tener la oportunidad de demostrar que usted ya es una persona que ha logrado limpiarse, reivindicarse y dejar de estar usando estas sustancias. Bien, entonces, resumiendo, ¿cuáles serían, a tu parecer, los tres errores más comunes que comete una persona que llena una solicitud de visa de residencia? Los tres más comunes. Bueno, los más comunes que llega por nuestras oficinas son errores en sus datos, en sus datos personales, como su pasaporte, su número de pasaporte, nombres, apellidos, también a veces la fecha de emisión, fecha de expiración. Esto es muy importante. Si usted pone, por ejemplo, que usted nació en un municipio, pero no pone la provincia, entonces ahí puede ser que lo devuelvan para que usted lo corrija. También, doctor, si usted ha viajado a Estados Unidos, de algún modo legal o ilegal, tiene que decirlo y ponerlo. Muchas veces las personas no ponen ciertas informaciones relacionadas con eso. Y también el tema del que estábamos hablando ahora sobre algún tipo de problema que la persona haya tenido de la justicia en el pasado. Bien, entonces, queridos amigos, vamos a hacer nuestra última pausa. Cuando regresemos, les vamos a decir los 10 perdones de visa de paseo más solicitados y se buscan cocineros en Estados Unidos de América. Regresamos en breve.